Bien, seguimos con la teoría del tema 1, la segunda parte Nos habíamos quedado aquí en el cartama que es como el Siri de Apple o el Ok Google de Android de los teléfonos y a medida que vayamos añadiendo o instalando aplicaciones se irán agregando al menú inicio Otras carpetas interesantes pueden ser mis imágenes, mi música mi PC o equipo, mi sitio de red o la configuración del panel de control Esto facilita el acceso a todas las aplicaciones y programas de Windows, pudiendo personalizar Windows a nuestro antojo Sería el centro enérgico en Windows 10 que eso lo vamos a ver en el siguiente tema Bien, a ver si hay algo más por aquí Un momento que me voy a Word ¿Dónde está Word? Que lo tengo por aquí Vale Mi música, mis imágenes, etc. El panel de control Bueno, pues seguimos para acá, a ver si hay algo El comando buscar Que esto bien lo hacemos con el cartama, con el micro O bien, ponemos aquí la palabra que queramos buscar ¿Vale? Imágenes, música, documentos, archivos, equipos, personas, etc. Ayuda y soporte técnico ¿Eh? Que también podemos Poniendo simplemente aquí ayuda Pues nos va al soporte técnico Y abre esta ubicación central con temas de ayuda Tutoriales y solución de problemas en las siguientes opciones ¿Vale? Contenido, índice, búsqueda, etc. Eso es, vamos, la ayuda normal El comando ejecutar ¿Eh? Que Perdón Es que permite abrir un programa Cuando sabemos la ruta de acceso Por ejemplo, mis documentos Y ya he dicho antes Que los programas que vayamos agregando Se irán Los programas que vayamos instalando Se irán agregando al mismo inicio También nos da la opción de cerrar sesión Apagar equipo Reiniciar, suspender, hibernar, etc. Vale, pues ya lo he dicho antes Y otra carpeta muy interesante Es la carpeta mis documentos ¿Eh? Que Si pinchamos por primera vez en ella Nos aparecen los recientes ¿De acuerdo? Si pinchamos aquí Cerramos todo esto Y pinchamos la primera vez ¿Eh? Nos aparece como Los documentos recientes ¿De acuerdo? Aquí están todos los documentos Y si lo hacemos por primera vez Exactamente Aquí nos aparecen los últimos documentos Que hemos abierto ¿De acuerdo? Bien, pues Os digo simplemente ¿Dónde está la papelera? ¿Eh? Aunque luego no vamos a ver las prácticas Y Podemos abrirla Si queremos Vaciarla En mi caso la tengo llenita Porque no quiero vaciarla O vaya que me Algún documento Tenga que rescatarlo ¿Eh? Y si queremos enviar un documento A la papelera Pues nos vamos a mis documentos Donde lo tengamos Y le decimos Por ejemplo A este mismo Esto lo restauro Le decimos a este por ejemplo Que se vaya a la papelera Y se va a la papelera ¿Vale? Lo soltamos Y ya está Exactamente Ahora Windows puede pedir confirmación ¿Que queremos rescatarlo? Pues simplemente Habría que buscarlo aquí Que si lo tengo por fechas Me aparecerá el primero Aparecerá aquí el último Seguramente Bueno Pues habría que buscarlo ¿Eh? Y le decimos Con el botón derecho Restaurar ¿De acuerdo? Y nos lo devolvería A su posición original Pero eso ya lo veremos En las prácticas Y bueno Un repasito El modo simplificado Que hemos dicho antes Y el modo Extendido Del menú inicio ¿Vale? ¿Vale? No